Pues hoy, hoy ya es jueves, jueves 14 de enero del 2021, 14 días de este, el primer mes de este año difícil, que ha comenzado crítico, que ha comenzado preocupante, de verdad, crítico, difícil y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de educación, en temas de salud, por supuesto, querido auditorio, con este tema de la pandemia, y no se diga, no se diga en temas de corrupción e inseguridad. Esto sigue de verdad preocupante, esto sigue de verdad, híjole, pues dando mucho, pero mucho de qué hablar. Las extorsiones continúan a la orden del día, los asesinatos no paran, las muestras de músculo que constantemente se ven en los diferentes rincones del país, y luego los grupos criminales disfrazándose y denominándose o autodenominándose autodefensas. En algunos lugares, por supuesto, del país, vemos a criminales atrás de los movimientos sociales, en este caso particular, querido auditorio, pues es en el estado de Michoacán, donde vemos armas que los criminales usan de manera constante para enfrentarse entre los mismos grupos, luego allí, o con los grupos contrarios o enemigos, pero también para combatir y enfrentar a la propia autoridad, al propio gobierno. Bueno, los famosos Barrett, esta arma calibre 50, que penetra cualquier tipo de blindaje e incluso con un alcance de hasta 2 kilómetros, así, así como usted lo escucha. Y esto, estos tipos de armas son las que el propio crimen organizado, pues trae, el propio crimen organizado usa, tiene, y son las que el mismo, este movimiento de los denominados autodefensas, las tienen usando, los barret, los cuernos de chivo, y entre otras, otras armas que incluso tienen para agredir aviones, helicópteros. Pero además, estos vehículos que constantemente, que constantemente incluso le hemos luego dado a conocer a través de las diferentes plataformas de 90 grados, los vehículos allí blindados de manera artesanal. Estos vehículos denominados, monstruos, y ahí los tienen en las barricadas, ahí los tienen usándolos como supuestas barricadas móviles. Los grupos criminales, queriendo disfrazar de verdad, pues sus movimientos, o sus actividades, precisamente en estas, precisamente en estas denominadas autodefensas. De esa manera, es triste y lamentable que incluso, querido auditorio, utilicen a medios de comunicación, o muchos medios de comunicación se den, pues valga a la tarea de informar lo contrario de la realidad. De, sí, luego, unos pagados, porque la delincuencia, eso hace. Luego, paga a medios de comunicación para que se haga y se hable y se diga lo que ellos quieren. Sí, otros que se han, o luego, dejado llevar por lo que uno dice, por lo que uno comienza luego a publicarse, sin, siquiera investigar. O aunque tengan el conocimiento de la realidad, luego hablan en otro sentido, desvían de igual manera, como es el objetivo o la intención de los propios grupos criminales. Es triste y lamentable que, por un lado, en nuestro país, enfrentemos la pandemia, esta pandemia, este problema sanitario. Pero, por otro lado, esta pandemia también del crimen organizado, de estos delincuentes que constantemente, vuelvo y repito, dan muestras de músculo, que constantemente asesinan, que constantemente extorsionan, secuestran, lo despojan de sus propiedades, sí, le quitan su patrimonio, y lo corren de su pueblo. Así, lo desplazan de su lugar de origen, sin importarles en lo absoluto nada. Y eso, de verdad, lo digo con tristeza, si bien le va, de lo contrario, lo asesinan, de lo contrario, lo atribillan. Aquí, hemos escuchado testimonios de todo. Testimonios de víctimas que, pues, el propio crimen organizado ha hecho con ellos lo que han querido. Apenas escuchamos el testimonio de una persona que los criminales en conjunto, porque son aliados de las propias autoridades, le asesinaron a su familia, lo extorsionaron, le hicieron la vida imposible, lo corrieron de su pueblo en todos los sentidos. y que ha vivido de esa manera, perseguido y sobrevivido a base de, pues, esconderse o demás desde el 2017. Aquí lo escuchamos y hemos escuchado testimonios donde las víctimas se les han luego escapado a los criminales, cuando ya los dan por muertos, cuando ya están haciendo la fosa para enterrarlos, porque luego sí, hacen fosas para tratar de deshacerse del cuerpo o demás. Así. Es triste y lamentable que estos hechos que luego son denunciados, que estos hechos que luego, pues, se dan a conocer aparte de la denuncia, por supuesto, ante las autoridades, que se dan a conocer ante los medios de comunicación y que la autoridad no haga nada. De verdad. Hemos escuchado luego, híjole, los gritos de desesperación de las propias víctimas que luego dicen que luego dicen como a las autoridades no es a quien les han secuestrado a su familia, como a las autoridades no son a las que han desplazado o les han quitado su patrimonio, por eso luego no hacen nada. Hemos escuchado de todo, triste y lamentablemente, pero las cosas continúan igual. Pero en fin, ¡Gracias!